¿Qué pasa, Borbemaníacos? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más, con la mulana. Vamos a ver, porque hace mucho que no juego al juego, como podéis ver por la fecha de ese último lugar de guardado. Así que, bueno, a ver si no es un completo desastre. Vamos a ir así, por la vida. Bueno, aquí no tenemos mapa. Si no me equivoco, al final pillé las estatuas de los gemelos, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Pero igual, ya que estamos, miramos un poquillo más los puzzles de aquí. Ahora mismo no podemos completar el corredor este, ¿vale? No tenemos todas las cosas que necesitamos, pero podemos sacar una cosilla más, creo, tal vez. Y bueno, no podemos sacar nada. La verdad es que no me acuerdo qué es lo que había en el piso que abrimos. ¡Ey, me ha dado tiempo! Pero tenemos unos pocos puzzles de cajas de esos que nos encantan. En este caso, puzzles de vasijas. De estos que tienes que hacer varias veces, porque la primera siempre los haces mal. Vale, aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y bueno, ahí a la derecha teníamos esto que ya conseguimos en el episodio anterior. Y bueno, tenemos las cajas puestas, así que... De hecho, soy imbécil. Soy imbécil, y os voy a explicar por qué. Ahora os lo explico. Ya veréis mi imbécilidad. Pero podría haber aprovechado a hacer una cosa que no hice la otra vez. Y que no tengo ni idea de para qué sirve. Es decir, porque hay un dice en el centro de la pantalla y no lo pulsé porque me fui para la derecha. Ah, esta es la trampa. La flor esa. Podría haberse ido. Por eso me he dio tiempo la vez anterior, porque no me he parado en esa flor. Tiene sentido. Vale, bueno. Vimos aquí. Bajamos de esto. Bajamos. Y aquí, lo que no hice, no he hecho ahora, quiero decir, más bien, es venir aquí y poner este. Y eso resuelve algo en algún sitio. De hecho, podríamos husmear un poco por aquí. Porque, en general, este piso no lo llegamos a mirar. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? Konami Boxing. Un buen motivo para venir aquí. Gran juego. Konami Boxing. Todos lo recordamos con cariño. Esa vasija de ahí arriba tiene pinta de que es de pasta. Nunca he jugado al Konami Boxing, es decir. Vale. Pues sí, quedaba alguna duda. Nada. Debería ir mirando todas las cosas. Seguramente me haya dejado algún otro rom por aquí. Seguramente. A ver. Aquí no hay. De hecho, eso es el final. Pero ahí tenemos otro sitio para leer. Otro sitio para leer. Otra tabla, quiero decir. Madre mía, imaginaos venir por aquí. O sea, en lugar de usar el camino corto. En el tiempo que se supone que tienes. Este salto es jodidillo. Aunque lo haya hecho parecer fácil, porque soy muy bueno. El salto es difícil. Oh, no. Interesante. De este lado también podemos venir por arriba. Pero entonces no puedo leer lo que hay ahí abajo. Y era muy importante leer lo que hay ahí abajo. Ahí. Tú que corres sin necesidad, eres un idiota. Eres un idiota. Vale. Y esto, el problema es que aquí... Aquí estamos atrapados. De hecho, creo. Ah, no. Bueno, podemos hacer eso. Vale. Pues ya hemos revisado este piso. Y no ha merecido la pena en absoluto. Así que vamos al siguiente. A ver si... A ver si me muero. En una de estas. Vale. El siguiente solo lo ojeo un poco. Y los puzzles aquí son cabrones. Algunos más que otros. Vale. Tenemos dos bloques. Si no recuerdo mal, este bloque... Vamos a ver. Si tenemos un sitio ahí a la izquierda para poner uno de estos. Este específicamente. Y este es obvio. Vale. Se va ahí abajo. Ahora tenemos que romper para abajo. Obviamente, podremos simplemente coger el cuchillo y decir... Ah, pues ya está. Pero aquí ya estamos jodidos. Por suerte, tenemos... No sé. Ciento veintiocho. Ciento veinticinco de estos. No sé si no lo fallo mucho porque me voy a quedar sin ellos. Vale. Y ahí tenemos otro. Aquí debajo de donde estoy... Creo que aparece otro de esos. Entonces, no estoy muy seguro ahora de cómo voy a querer hacer esto. Porque tienes que poner un bloque a la derecha. Y el bloque a la derecha tiene que ser... Bueno, podría ser cualquiera. Podría romper una fila de estos. Y bajar uno aquí. O sea, este obviamente... Este hay que romper, sí o sí. Mira, pesas. Pero el problema aquí es esto. Si... Este de aquí arriba, por ejemplo... Ah, lo podría dejar en el sitio. Y el otro... Vale, creo... Creo que tengo un plan. Interrogación. ¡No! La he cagado. No lo he pensado claramente. Porque ahora este... Este lo puedo empujar, pero... Pero esto no me soluciona nada. Ya veréis. Eh... O sea, la cosa aquí... Para que nos intentamos... Esto... Vale, yo podría... Podría romper estos. Vale, mi mam... Hmm... Hmm... Nah, este lo tengo que empujar más. Podría... Este podría ponerlo ahí. Vale, en ese bloque de la derecha. Pero... Ahí tenemos el problema. Tengo que poner este aquí. Y para poner este aquí... ¿Cómo coño pongo este aquí? No lo sé. No lo sé. ¿Qué puedo hacer con ese de ahí arriba? Tampoco lo sé. Por romper todos estos. Y hacerme aquí... De oro. Esto lo puedo tirar al piso abajo. No me sirve de nada. Vamos a pensarlo un poco mejor. A ver. Este bloque solo lo puedo mirar hacia la izquierda. No puedo hacer otras cosas con él, ¿vale? De hecho, esto... Uy, va. Muy bien. ¿Esto qué dice? Esto creo que solo me dice... ¿Eres sabio? Sí. Prueba tu sabiduría. Ya da un problema. El problema es que... Como está este hueco aquí... Este bloque... Ah, lo puedo hacer... No, no lo puedo hacer al revés. O sí lo puedo hacer al revés. Lo puedo hacer al revés, claro. Puedo... Espera, si pongo el bloque de la izquierda... ¿Qué es lo que pasaba? ¿Sabes el bloque de arriba? Vale, pues sí. Sí puedo hacerlo al revés. A ver, que me aclare. Vamos a llevar esto. Pium, 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 pium. Vale. Bloque de arriba. Entonces ahora puedo coger el bloque de arriba... Y ponerlo en este sitio. Y entonces ahora puedo empujar este... Y dejarlo en posición. Ahí. Más o menos. Y ahora puedo... Puedo hacer hueco por aquí. Solo un poquillo. Tampoco quiero destruir todo el mapa. Bueno, como decía... Es de estos que tienes que fallar una vez para poder hacerlo. No puedo empujar. Soy imbécil. Tenía que haberlo movido una vez más. No puede ser. Soy subnormal. Bueno, casi lo tengo, ¿vale? Ya habéis visto. Bueno, como iba diciendo, estos puzzles... Hay que hacerlos al menos una vez. Tal vez dos si eres lento. Vale. Y esto es que lo tenemos que dejar en el sitio directamente. Pero si no lo dejo en el sitio... Ya está. Ya estoy jodido. Porque este... Este lo tengo que quitar para poder empujar. Vale. A ver. A ver si funciona. Vale. De hecho era el de al lado. Pues perfecto. Vale. A ver el siguiente. Oh dios. Este me acuerdo. Este lo mejor es romper las cosas primero si podemos. De hecho, puedo disparar a través de los bloques, ¿no? No, no puedo disparar a través de los bloques. Pero ellos sí. Vale. La cosa es que tenemos que colocar los bloques... De modo que caigan directamente sobre el sitio abajo. ¿Vale? Veis que hay... Cuatro. Entonces... El problema... Es que se... Se rompe el suelo, si no recuerdo mal. Vale. Pero bueno. Ese se va a caer en el sitio que es. Vale. Entonces ahora deberías empujar... El siguiente. O sea, no este de aquí. Sino... El siguiente. El siguiente. No. Vale. Aquí estoy. Esto ha sido mala suerte. Vamos a ver dónde más se rompe el suelo. Aquí. Vale. Bueno, ya veis el suelo que queda. ¿What? Ah, y Karui. Esto no lo había pisado. Pero creo que... Esto lo hacemos para quitar la plataforma en la que estoy aquí ahora. Cago en todo. Tío, esos bichos son... Son miserables. Vale. Rompemos eso. Vamos a ver. No. No. Ya se ha roto el puzzle. Me cago en la puta. Ya no puedo empujar. Vale. Ay. Vale, vamos a ver. Rápidamente. Vale, eso está en el sitio. Está al menos en el sitio en el que tiene que estar. Vale. Este solo tenemos que empujarlo una para la derecha. Podemos dejarlo para el final. Te odio. Te odio. Ah. Tiene que haber una forma mejor de hacer esto. De hecho, ahí parece... Parece que empujar... Ese es mala idea. El que está empujando ahí. No. Tío, esto es miserablísimo. Vale. Lo que quiero decir... Es que este... Vale. Este igual... Prefiero empujarlo... Para allá. Vale. Entonces, ya está. Y este... Este lo puedo poner ahí. Y ahora tengo que empujar... Este es que no me va a dar tiempo a empujarlo. Por más que me estén pegando... O sea, no es... Quiero decir que no es cuestión de que me estén pegando. Es que simplemente no me va a dar tiempo. Vale. Entonces, ese lo tengo que poner en otro sitio. ¿Lo puedo empujar para atrás? Es que no me he fijado. Vamos a venir aquí. Vamos a matar mierdas de estas. La verdad es que no sé por qué no lo he hecho antes. Porque matar a esto... Se puede hacer. El único que no podemos es el de... Bueno, sí podemos. Qué coño, también. ¿Por qué no lo he ido a poder? Vale. Entonces, eh... Vale. Este hemos quedado que tiene que ser para la izquierda, sí o sí. De hecho, se ve dónde se van a romper. Vale. Este va a caer aquí. Vale. Creo que los tengo que empujar. Creo que este podemos seguir hasta el final. Y creo que esos dos los tengo que empujar hacia la izquierda. Los dos. No, no. No. Espérate. Esto... Se rompe desde qué lado. Vale. Este está en el sitio que tiene que estar. Bueno, técnicamente este lo podría poner aquí. Y técnicamente supongo que este... Lo podría traer aquí. Porque creo que los que se van son esos. O sea, creo que está bien. Creo que hemos hecho el puzzle. Un poco sin querer, pero... Pero lo he hecho igual. Lo importante es el resultado, ¿vale? No... No el proceso. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Sí, además que justo es en el sitio. Y entonces se quita aquí la puerta esta para venir aquí. Y... Continuar abriendo camino. Maravilloso. Bien. De hecho, aquí se ve dónde se va a romper. Vale. Y... Uff. Bueno, este para empezar casi no se ve. Este... Este me acuerdo. Este... Bueno, o sea, no me acuerdo cómo se hace, pero me acuerdo del problema que tiene. El problema que tiene es que creo que es imposible. Si no lo piensas bien. Vamos a ver. Oh, mira, un rom. Yarkunfu 2. Vale. Ah, eso era. Pero eso se rompe, creo, ese suelo. Vale, vamos a ver. Tenemos... ¿Qué cosas tenemos aquí? Vaya, por Dios. Bueno, obviamente tenemos que romper esa vasija antes de poner un... Algo encima. Creo. Vale, digo, obviamente, igual no es obvio. Vamos a ver primero qué problema tenemos, porque me es difícil visualizarlo sin hacerlo. Vale. Tenemos estas plataformas que no hacen nada. Tenemos esto. Podemos pasar al otro lado, de hecho. ¿Esto se puede romper? No. Vale, entonces aquí, por ejemplo, podríamos poner dos bloques. Para poder empujar el de arriba y ponerlo en este sitio. Ahora bien, este, por ejemplo... Vale, este lo puedo llevar para la derecha, pero quiero... Es la pregunta. Vamos a ver primero qué es lo que pasa si hacemos esto que estaba comentando. Vale, esto lo podemos hacer dando un poco de vuelta. Pero venimos aquí, ponemos este bloque aquí. Bueno, esa. No, creo que vamos bien, ¿vale? Pero... Pero creo que no vamos a poder hacerlo bien. Creo que... Bueno, ahora veremos lo que sucede con esto. Aquí técnicamente podría empujar cualquiera de los dos. Podría empujar ese mismo. ¿Y qué pasa si ponemos este aquí? Se sube eso. Y eso cae de una forma precisa. Vale, el problema es que... Es que esto no nos sirve. Porque si empujo esto ahí... Cae mal. Tendría que poder ponerlo para el otro lado. Entonces, ahí está la cosa. Eso es lo que creo que necesitamos tener cuidado con la plataforma esa que hay. Vamos a ver. Si pongo esto ahí... Ah, bueno, mira. Si lo pongo ahí, igual ya vale. Con eso. Entonces no sé para qué querríamos los otros dos. Y obviamente los queremos para algo, así que... Vale, esto se puede romper de todas formas. Pero creo que no tenemos por qué hacerlo. Que me voy para la plataforma. No quiero romper la plataforma todavía. Quiero saber qué es lo que pasa con esa plataforma. Vale. No, por ahí no quepo. Y esto no lo puedo romper. Bueno, puedo saltar por encima de la plataforma que se rompe. Así no. ¡No! Bueno, he puesto el... Lo que pasa es que desde ahí no va a caer donde... No va a caer en el sitio. O sea, es... Y ahora esto es peor todavía. Espérate. Vamos a ver cómo puedo hacer esto. Puedo moverlos... Puedo moverlos un poco. Eso es. Puedo poner ese ahí mismo. Algo así. Y vamos a ver qué es lo que pasa si está movido el bloque. Si no está en el centro. ¿Cae? No cae. No cae. Necesita estar... Claro, esto es... Entonces, estos dos de aquí tenemos que hacer algo con ellos antes. La pregunta es... ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Es que... El problema es que los enemigos están aquí. No dejando de mirar las cosas a gusto. O sea, todo ese cabrón de ahí. Ese es el peor. Vale, esto se puede romper. Y eso parece... Parece importante. Parece que romper eso no es... No es casual. Estoy viendo cómo podríamos hacer... Estos es que no los podemos llevar a ningún sitio. O sea, este de hecho solo lo puedo empujar para la izquierda. Y este solo lo puedo tirar aquí. Y tirar esto aquí no me... O sea... No me ayuda. Por así decirlo. Es que aquí... Si pudiera... Bueno, el bloque que está a la izquierda lo puedo empujar para la derecha. Este de aquí. Este lo puedo empujar para allá. Sí o sí. Este no lo puedo empujar más que aquí. A este rincón. Es el único sitio al que lo puedo empujar. No podemos hacer nada más. A menos que pueda romper algo más. Que no esté viendo. Pero... ¿Para qué querría empujar esto para allá? Bueno, esto lo puedo empujar un poco más. Igual es lo que quiero, de hecho. Creo que sí. Creo que ya está. Creo que ya lo hemos solucionado. Era eso lo que quería hacer. Que el bloque cayera sobre este. Vale. ¿Puedo pasado? Vale, vamos a ver. Entonces, ahora hacemos... Esta mierda. Estoy dando un mazo de vuelta por... De hecho, antes lo hemos hecho mejor. Vamos a... Vamos a ver aquí el truco. Vale, eso es. Empujamos esto... Un tanto. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Aquí. Y ahora cuando tiremos el bloque... Ese de ahí arriba... Va a caer sobre este otro bloque. Pero va a caer... Descentrado, de modo que... Perfecto. Lo único que tenemos que hacer ahora es empujar. Ya está. Juego pasado. Bueno, y ahora viene... Ahora viene este. Esto solo puedes hacer daño cuando están pequeñicos. Vale, aquí tenemos el último. Y... Vamos a ver. Tenemos que poner un bloque a la derecha. Y aquí, ahora mismo, no... No puedo hacer nada. Literalmente, no puedo hacer nada. Creo que para este puzzle, además, necesitaba... Esto. Interesantemente, podemos hacer eso. Segundo. Es que es que me suena que había... Igual tengo que volver atrás, simplemente. Vamos a mirar. Porque... Estoy... ¡Ajá! Vale. Y ahora he aparecido el dice ese de ahí arriba a la derecha. O sea, lo veis. Creo que necesitamos eso para poder pasarnos esto. O sea, para poder hacer el puzzle. Por suerte, los puzzles que están hechos, hechos se quedan. Y bueno, si queda alguna duda, lo que pasa es que no quiero ir al... Al laberinto de los gemelos. Que por cierto, en japonés creo que se llama el laberinto de la disociación. Vale. Cuando pulsamos esto, se pone ese... Vale. Entonces, con eso tenemos... Iba a decir que íbamos a tener más fácil empujar el bloque. Pero es mentira. ¿De qué coño me sirves? Bueno... Supongo que podría quitar tres de los bloques. O sea, tres de las vasijas esas. Bueno, vas a míralo desde ahí. Porque desde aquí no sé. A menos riesgo de morir no tenemos. Con todo lo que... Con toda la vida que tenemos. Y estos bichos, por lo menos, no hacen mucho daño. Vale. Vale. Esto los podemos romper. Esto da igual. Vale. Y aquí la movida, lo que digo es... Podríamos hacer algo... Probablemente... A ver. Una cosa que podríamos querer hacer es algo así. ¿Vale? Si ponemos uno de estos... Ponemos ahí. Vamos a romper este. ¿Vale? Baja un piso. Lo rompemos otra vez. Baja otro piso. Lo rompemos otra vez. Y baja otro piso. Y desde ahí igual podemos empujar. Efectivamente. Y con esto podemos hacer algo aquí. Abrir el camino. Ahora la pregunta es... ¿Ese bloque qué hace? Nada. Vale. Los demás no sirven tampoco de nada. No hay más secretos. Bueno, pues nos hemos hecho todo el piso. Vale. El problema es este. Aquí no vamos a poder llegar hasta el final. No, vamos a poder llegar hasta el final. Pero... Mira. Vamos a intentarlo. ¿Qué nos dice? Cierra el ojo que descansa más allá. Cierra el ojo nacido aquí. Más allá descansa todo. Vale. Entonces nos sale el ojo este. Y el ojo este nos persigue siempre y cuando no lo miremos. ¿Vale? O sea, si miramos en su dirección es como un boo del Mario. ¿Vale? Pues no... Pues... Pues mal. El problema es que ahora mismo no lo podemos pegar. No lo podemos matar. Vale. Lo que tenemos que hacer es simplemente llegar hasta el otro lado. Y se me había olvidado que es así de poco sutil en este juego. Tenemos que llegar antes que él, de hecho, creo. Creo que él solo va para la derecha. Ah, no. Igual lo que pasa es que... Como no está mirando en su dirección... ¿Quieres? Pararte. A esperar a que se haga pequeño el caballo. No sé por qué llevo esta mierda para la muestra, por cierto. Esto es que no hacemos daño mientras sea así. Y para entrar por ahí arriba, preferiría... Igual no cambien de tamaño en esta versión. Igual es el tamaño con el que entrar en la sala y a tomar por culo. Así que... Vamos a correr lo que podamos. Vale, aquí tengo que ir por arriba. Y esto es una puta agonía. Porque si te caes... Lo cual no es complicado con tantos murciélagos. No me lo puedo creer. Bueno, ahí tenemos los ojos estos. Vale, entonces... Ahora podemos matar esto. Como veis, el ojo va a su sitio. Vale, matamos eso. Se coloca ahí en su... En su lugar. Y ahora tenemos que volver para atrás, si no me equivoco. Nos va a seguir y cuando volvamos al principio podemos matarlo allí. Creo que es. Bueno, aquí puedo bajar. Es un decir. Hayas hecho gigantesco. Creo que solo le puedes pegar cuando está abierto. Pero creo que solo le puedes... O sea, que tenemos que volver hasta el principio. Te odio. Ojo de los cojones. Vale, vamos a ver. Bueno, espérate que no me va a dejar subir. Creía que era una puerta. Digo, ¿qué cojones hay una puerta aquí? No, mi dinero. Y creo que tenemos que volver porque creo que era lo que nos decía la... La cosa esta. La nota de ahí. Vamos a ver. Bebe. Oye. Vale, voy a volver aquí. Bueno, supongo que eso también vale. A ver, ¿qué dice? No, de hecho no dice nada de que tenga que matarlo aquí. Eso igual me lo he inventado. Ah, mira, ahí le he hecho daño. Bueno, pues ya está. Eso era el puzzle. Pero el problema es que ahora, si volvemos al sitio donde estábamos, vamos a ver que eso, que no podemos seguir. Así que voy a volver para que veamos que no podemos seguir. Para que veáis que no os engaño. Odio este sitio. Pero la música mola tanto. Ah, pues sí que cambian de tamaño. ¿Por qué antes no cambiaba? Qué cabrón. Lo he hecho por joderme. No, de hecho antes hemos visto también que crecían. Ahí. Por favor, no me tiréis para abajo. No lo puedo creer. Qué maravilla. Vale, entonces ahora tenemos abierto el camino ahí. Bueno, ha salido la mierda donde podemos poner el... La pesa. El pestal ese. Pero cuando lo hagamos, vamos a encontrarnos con un problemilla. Creo. Lo hacemos. Y tenemos escaleras, pero no van a ningún sitio. Eso es. Ese es el problemilla. Así que por el momento hemos acabado aquí. No hay nada más que podamos hacer en el corredor sin fin. Si no me equivoco. Igual me equivoco. Igual me he dejado alguna cosa. Pero bueno, hay más cosas que podemos hacer. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser volver a ser puz. Y vamos a grabar en un nuevo slot. Vamos bien de roms, creo. ¿Quieres grabar? Sí. Y vamos a hacer algo que... En fin. Que es que... Bueno. En fin. Ahora veréis. Vamos a venir aquí. Y vamos a entrar en el sitio este. Y vamos a entrar por un sitio... Que había olvidado completamente en uno de los episodios y dije... Ah, esto ya no existe. Y sí existe. Está ahí. Espérate. ¿Por dónde es? No iba bien, iba bien. Vale. ¿Qué es ahí abajo? Específicamente. Vale. Bajamos aquí. Tenemos el pajarraco ese. Da igual. La cosa es que desde aquí podemos saltar al laberinto de los gemelos. Y ahora que tenemos las estados de los gemelos, han aparecido unos botones. Entonces, aquí tenemos el gas. Este. Que nos mata. Vale. Tenemos 30 segundos. Pero venimos aquí. Matamos a este tío. Ay. Nos ha empujado aquí dentro. Me cago en su vida. Y ahí arriba tenemos un pedestal. Vamos con prisa. Vale. Entonces lo ponemos. Vale. Aprovechamos eso. Y ahí ha aparecido otro pedestal. Ay. No me jodas. Que me voy a morir por esa mierda. Sobradísimo. Sobradísimo de tiempo. Y con esto hemos abierto el acceso a todo el laberinto de los gemelos. Vale. Si miramos esto. El laberinto. Bueno, las puertas de los gemelos responden a las almas de los gemelos. Y ahí tenemos la estatua que teníamos. Que nos debería dar una pista. Creo que había que hacer. Oye. No me puedo creer que estos bichos hagan tanto daño. O sea, no tanto daño. Aguantan tres hostias de hacha. Eso es lo que no me creo. Vale. Entonces. Ahora no sé en qué lado estoy de los dos. Pero este mapa es gigantesco. Es dos mapas en uno. Básicamente los dos gemelos son... Pues eso. Pues mucho. Muy grande. Es esto. Así que... Vamos a mirar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No, vamos a mirar por ahí primero. Creo que estoy en el lado en el que no quiero estar para empezar. Vale. Vale. Eso ya veo dónde estamos. Eso es un teleport. Pero si os fijáis, si voy ahora, no puedo salir de ahí. Vale. Si pillo ese teleport, es el fin. Así que vamos a venir por aquí. Creo que es aquí toda la izquierda, entonces. Bueno. Nos curamos. ¿Qué falta nos hacía? Piensa en la habitación tras... Tras la... La cámara del guardián. Piensa. Vale. Pensaré allí. No te preocupes. Vale. Eh, aquí creo que hay una trampa. Aquí. En esta pared. Ahí está. Me alegra ver que... Que recuerdo esa trampa. Vale. Aquí, si vengo a este sitio... Vale. Este es el sitio donde queremos estar. Pulsamos esto. Y hemos resuelto algo. Y creo que hemos resuelto lo que quería resolver. Front and back. Front and back. Algo de eso. Vale. Y aquí, de hecho, tenemos una cosa súper importante. Esta especie de boca abierta tiene Comic Bakery. Y Comic Bakery nos permite teleportarnos a la parte trasera de los... De las zonas. Si lo tenemos equipado, en lugar de teleportarnos al frontal, nos teleportamos al... A la parte trasera. Vale. Eh... Creo que con eso lo que hemos hecho ha sido activar todos los ascensores. Espero tener una bengala. Porque veis si son los dos dinosaurios de ahí. Esto está hecho un poco más fino en el... En el remake. Los dinosaurios esos. Pero... Ah, mira. Justo nos han dado una, además. Perfecto. ¿Tú qué te cuentas? Sí. Eh... Luz brillante interrumpe el amor de... No sé qué. Merced brillance. Vale. Eso creo que es toda la pista que vamos a tener para esto. Pero aquí tenemos que darle la vuelta a estos dinosaurios con luz. Estos dinosaurios. Espero que son lagartos, pero... No sé. Oye, tú no tienes nada. Vale. Es que esta de aquí tiene boca. Vale. Voy a tener que mirar porque en este sitio es que hay un montón. Pero un montón de... O sea, igual hay ocho roms en esta zona. Vale. Vale. Entonces, con eso, lo que hemos hecho ha sido mover dos estatuas, creo. De los gemelos. Ahí hay un botón. Hay dos botones, de hecho. Quiero pulsar los dos. Voy a empezar por pulsar este y conseguir el anillo. El anillo, si no me equivoco, finalmente es lo que nos permite romper vasijas de un solo golpe. ¿Ahí podía bajar desde aquí arriba? No. Y no puedo seguir para la izquierda. Vale, bueno. Hemos conseguido el anillo al menos. Vale. Creo que quiero subir y luego bajar por el otro lado. Bueno, igual puedo subir desde aquí. Vamos a ver. Tenía que haber ido por el otro lado. De hecho, a estos los quiero matar. Quiero matar a todos ellos. Esto es un puzzle. Hay otra sala. El abanito de los gemelos tiene un montón de salas que son como gemelas. Están en los dos lados. Y tienes que matar bichos en ambos lados. Y bueno, de hecho, ahí, si veis ahí arriba, tenemos un dinosaurio de esos. Y está mirando para la izquierda. Si no hubiésemos hecho lo otro, estaría mirando para la derecha. Necesitamos que esté mirando para la izquierda porque creo que tiene que tener luego una vasija. Vamos a ver. ¿Esto qué dice? Lanza un conjuro en los espíritus que tienen el elixir. El elixir que da la forma de las almas. Qué puta idea de qué significa eso, la verdad. Pero ahí arriba tenemos una cosa muy rara. Si os fijáis, tenemos una escalera que va a ninguna parte. Y podemos ver desde aquí lo que es. Tenemos que bajar desde arriba. ¿Estoy rompiendo o no? Sí, vale. Es el mapa. Y en cuanto veáis el mapa de la zona, os vais a cagar vivos. Bueno, igual no, porque igual recordáis esta zona del remake. Vale, no quiero pisar ahí. Aunque si pisamos ahí, vamos inmediatamente a la parte trasera. Creo que estamos en la parte delantera ahora. De hecho, bueno, vamos a pillar el mapa. Vale, y vamos a mirar una cosita en el mapa, que es esto. Vale, creo que la zona delantera es la parte de la izquierda y la zona trasera es la parte de la derecha. Entonces, solo tenemos un mapa para las dos partes. Pero si miramos aquí, ahora podemos salir. Vale, y tenemos esto. Y este es uno de los teleports. No sé cuál de los dos, pero nos da igual, porque ahora podemos teleportarnos ambos. Menos mal que no he bajado ahí lo primero. Quiero matar esa cosa, pero no puedo. No sabía cuánto iba a cantar. Vale, vamos a ver. La palabra del onyx negro es elocuencia. La palabra del amatista púrpura es honestidad. Las gemas tienen palabras atribuidas a ellas. Reúnen estas palabras de la tela de la araña que conecta a todo el mundo. En fin, es un buen puzle. Es un puzle horrible. Todo eso de las gemas es un puzle que es opcional. Y te da una cosa que está guay, que conseguimos en el remake. Vale, ahí tenemos el otro. Como podemos ver. Pues no, el anillo tampoco es esto. Ah, pues se da de tirar cosas más rápido. Bueno. Aquí es donde descansan las almas gemelas. Ay, ay, ay. Vale. ¿Cuál de los dos sitios querré mirar primero? Bueno, ya que estoy aquí, puedo ir para otro lado. Mirar las cosas de aquí. Oye, ahí no tenemos escaleras todavía. ¿A dónde nos llevan estas escaleras? Eh, no puedo poner, no puedo activar esto. Interesante. Creo que sé a dónde nos llevan. Y creo que sé que ahora mismo no podemos hacer nada con ello. Pero no sé por qué no puedo activar ese dice. Curioso. ¿Lo hemos activado ya? Creo que no. ¡No! Vale, eso nos ha llevado al otro lado. Y aquí podemos ver dónde están los lados en cuestión. Dios mío. Vale, eso no lo puedo hacer, aparentemente. Dinerito. Vale, no pisar. Eso. Nada. Igual tengo que matar a estos bichos. Igual tengo que matar a los tres. No pisar el centro de la sala. O igual la forma de abrir esto era totalmente distinta. No me acuerdo, no lo sé. O sea, yo imagino que sería ese pedestal, pero... Vale. Voy a usar... Una buena lluvia de suriquines. Mira cómo corre con el último toque de vida. Vale, pues no era eso. Pues no sé, tío. Pues cómo coño se enciende esto. Hay algo aquí. Un momento. Un momento. No. No, no es... Digo, igual había que examinarlo o algo. Igual. No, esta ya la hubiéramos mirado y nos decía que hay bananas. Bueno, podría ir al otro lado. No, vamos a hacer... Ahora que me acuerdo. Estábamos matando a los bichos. Estos de las dos alas. Si no me equivoco es aquí abajo. El otro sitio donde están... Bueno, este sitio tiene un montón de... Estas gentes. Y mira, ahí tenemos otro dinosaurio. Es la sala del dinosaurio. Así sabemos. En el otro lado es el mismo sitio. O eso tiene que matar a la verde. Creo que realmente la única que importa aquí es la verde. Para este puzzle. Pero igual es todos, no me acuerdo. Me intento agachar, he de decir... Y no ha funcionado porque en este juego no puedes. Pero quitando eso, todo bien. Quiero ver lo que pone ahí abajo también. Vale, muerta es. ¿Tú qué te cuentas? Los clérigos que vivían en las ruinas y los vigilaban... Bueno, perdón. Los clérigos vivían en las ruinas y los vigilaban. Según empezaron a morir, cuatro de ellos se convirtieron en piedra. Consiguiendo vida eterna. Se convirtieron en los sabios. Vale. Vamos a ver si esta vasija tiene algo. No. Y puedo subir por ahí, pero es más rápido subir por aquí. De hecho, no es más rápido subir por aquí. Es más rápido subir por aquí. Porque vamos a la puerta. Vale. Y si lo he hecho bien, ahora debería haber algo más en la sala de justo debajo. A la que no puedo bajar por aquí. Tengo que dar toda la vuelta. Si bajo por aquí, llego al mapa. Estoy confuso. ¿Ese pedestal lo hemos usado? Ah, claro. Esos son los pedestales. Sí, imbécil. Esos son los pedestales que hemos usado para que deje el mapa de dar vueltas. Creo. Oye, esa verde ha estado ahí arriba siempre. Bueno, no importa. Al principio es esta sala la que importa. No, no esta sala. La sala derecha de esta sala. No me hagáis mucho caso. Estoy borracho. Vamos a ver. Efectivamente, ¿veis? Ahora hay una... Hay una hita ahí. O una bruja. O yo qué sé qué coño es. Una bruja más que un hada. Una bruja invocadora del demonio que además te congela en el sitio. Ah, y el dinosaurio ese ahora tiene una vasija. ¿Qué cosas? Vale, pues habiendo roto eso, ahora podemos teleportarnos al otro lado. ¿Por qué he hecho eso? Mal. Y... ¿Algo habrá pasado tal vez? ¿En serio esto? ¿Esto? Vale. Ahí tenemos el ANC de esta zona. Probablemente el puzzle más importante. A pesar de que lo haya hecho un poco así. Vale. Quería... De hecho quería usar el teleport. No el teleport. Bueno, sí. El teleport entre las dos zonas. ¿Eso de ahí arriba? Yo jodería que tendría que estar ya abierto. Por eso estoy un poco confuso. Pero será que obviamente hay algo que no he hecho. Quizás por la parte de abajo. Aquí a la izquierda. Esto ya lo hemos mirado. Pero aún así quiero mirar para allá. Porque aquí mirar para la... Ir para la derecha no nos sirve de nada. Es lo que iba a decir. Porque solo volvíamos a donde acabamos de estar. Vamos a ir explorando por aquí. Por la parte frontal. A ver si me viene algún puzzle en la cabeza. Por Dios. Hay una forma más rápida de usar el hacha, creo. Ay, mira. Vale. Pues vamos a ver que... Bueno, espera. Aquí lo de la izquierda ya lo miramos. Ah, pero ese botón. Ah, y aquí es verdad. No podemos seguir. No podemos seguir. Tenemos que ir a esta zona desde el otro lado, si no me equivoco, para poder pulsar ese botón. Interesante. Espera, entonces ahora mismo aquí estoy atrapado. No puedo hacer nada más desde este lado. Pero no podemos... Esto para asegurar. Sí, esto no va a ninguna parte más. Bueno, así es el laberinto de los gemelos. Espero que disfrutéis de este tema porque lo vais a ver mucho. Si recordáis... O sea, estoy bastante seguro de que cuando hice la otra serie fue un poco igual. En el sentido de que el laberinto de los gemelos fue un desastre. Porque es... A mí me parece un puto lío, pero es la idea, creo. Este en el remake, esta zona es el... El campo de batalla ese. Que es como un marrón también. Es de las primeras zonas que pillas. Y también tiene el rollo de que el frontal y la trasera son la misma zona. Pero no es tan por culero como esto, creo. Creo que las zonas están como un poco más separadas. Vale. Entonces aquí, por ejemplo, más a la derecha, ¿qué coño hay? Ok. Me voy a romperlo todo porque en alguna de estas seguro que tiene 100 monedas o algo de eso. Y solo las tiene una vez. O una chorrada así. Pero me van a venir bien. Bueno, de hecho creo que eso ya pasó. Ahora que lo pienso. Ya conseguimos las 100 monedas de este sitio. Ah, mira. Ahí tenemos un rom. Si os fijáis. Ahí. Hay un murciélago. Es bastante sólido el cinturón. ¿Puedo subirme encima? Puedo subirme encima. Gambare Goemon. Eh. Puto. Vale. ¿Y tú qué te cuentas? Este fue hace tiempo un lugar próspero. Muchos tesoros secretos están escondidos dentro. ¿Te refieres al esto, literalmente? No. El Anc está en el frontal. Piensa dónde puede ser. Vale. El Anc ya lo tenemos. Gracias por la pista. Habría sido súper útil. Menos mal. Menos mal que nos han dado esa pista de tanta calidad. Vale. Me pregunto qué es eso que hay en la pared. Oh, mira. Por aquí no puedo seguir. Qué maravilla. Sigo estando un poco atrapado entonces, ¿no? ¿Hay algo más que tengo que hacer? Supongo que venir aquí a morir. Eh... O sea, a ver. Quiero llegar a la sala esa del... Del... La sala esa. La que ya sabéis. Y todavía no puedo subir ahí arriba. Eso también me confunde bastante. Esto no es nada. Sí, esto es lo que es una cosa cuando no hacemos nada. Eh... Ah, por ahí puedo salir para la derecha. ¿Por qué no he salido por la derecha antes? Supongo que porque no me hacía falta para nada. Vale. Sí, hay más sitios en los que podemos ir. En concreto, a donde estábamos hace un momento. Mira, con el hacha los podemos matar de frente a estos bichos. Los fondos son maravillosos en esta zona. ¿Tú qué te cuentas? Interfiere en el amor de las bestias antiguas. Las dos bestias cercanas que se miran a sí mismas. Y... Vea la parte de arriba de montañas terribles. No tengo ni idea de qué significa eso, pero... Bueno, uno podría pensar... Cago en la leche. Oye, eso... Tengo algo con lo que pueda romperlo. Necesito bombas. Vale, esto no es algo con lo que pueda romperlo. Igual con... Con lanzas desde arriba. Es que me han dado muchas lanzas aquí. Entonces me pregunto si... Si sería con lanzas, porque... No sé si se habéis dado cuenta, pero estamos otra vez atascados. Voy a mirar esto último. Esto último. A ver si son las lanzas justo... Vale, ¿esto qué es? ¿El 7? Bueno, me da igual teleportarme a este lado. Cualquier lado está bien. Estamos al lado. Ah, al lado. Vale. Buenísima. Espera, no. ¿Cómo era? Por aquí. Por aquí para la derecha. Y ahí para abajo. Es que igual lo que pasa es que no tengo todas las herramientas que necesito para hacer lo que hace falta hacer aquí. Vamos a ver. Ah, bueno. Pues definitivamente para esto necesitamos... Otra cosa que no tengo. Porque esto no lo podemos romper aquí. Bueno, ya... He de entender que podrían ser las bombas. Sí, puede que sean las bombas. Puede que no. Y aquí no tenemos nada más que hacer. Ya hemos sacado el rom. Vale, pues... Pues bueno. Pues habrá más puzzles. En el siguiente episodio seguiremos con los puzzles estos. Por el momento vamos a dejarlo aquí. Sufriendo dolores. Sufriendo dolores. Y... Nada. En el siguiente episodio... Uy. Buena esa. Maravillosa. Ya veremos cómo salgo de aquí. Tendré que... Tendré que preparármelo un poquillo porque no me acuerdo. Y os ahorraré verme dar vueltas como mongolo. Y también miraré por qué no puedo abrir esto. Aunque... Bueno, igual es porque no hemos matado suficientes... De todas formas, da igual. Porque lo que hay ahí arriba tampoco lo podemos hacer sin las bombas. Creo. Spoilers. Bueno. Lo dicho. Vamos a teleportarnos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final del episodio. Espero que lo hayáis pasado bien. Y... Nada. Nos vemos la semana que viene con más La Mulana. Y hasta entonces, como siempre, adiós.